Mar de Plástico es la nueva y exitosa serie que Antena 3 emite los martes por la noche y con un alto índice de audiencia, dirigida por Norberto López Amado y protagonizada por Rodolfo Sancho, Belén López y Jesús Castro. En ella hemos podido ver en las últimas semanas al artista ursaonense Ángela Vega Yerbes, que tras su aparición en Allí Abajo y su éxito en La Isla Mínima, ganadora de 10 estatuillas en la última edición de los Premios Goya, vuelve a aparecer en un thriller para la televisión nacional. Mar de Plástico surge porque me vieron en La Isla Mínima y la productora que es Búmeran se interesó por mí para el personaje de Manuela, que es el que tengo en Mar de Plástico. Con el humor que habitualmente le caracteriza la propia Ángela Vega, profundiza en el personaje de Manuela, quien vive una situación difícil y al mismo tiempo complicada. Ese personaje está en medio de un enredo porque tiene por un lado a su gente, a su clan, a todos los gitanos, y luego tiene por otro lado a su hija. Entonces, sobre todo en esa familia, la madre, en este caso Manuela, es la que lo pasa un poco peor porque el padre, el hermano lo tienen clarísimo, pero la madre no lo tiene tan claro, porque esto de que seamos gitanos y nuestra hija se haya metido a Guardia Civil, suena un poquito a comedia. Si yo lo cuento, digo, pues mira, somos una familia de gitanos, mi hija se mete a Guardia Civil y ahora nadie la puede ver. Pero lo que vive Manuela es un dramón, es un dramón porque está ahí, tengo que decir una cosita, que hay mucha gente que me ha reñido, porque vieron el primer capítulo, vieron el segundo y me dijeron, hija, ni una caricia a tu hija, y es que hasta el capítulo 3 no me han dejado, que no soy yo, que es que esto va así. Ángela Vega, quien también ha participado recientemente en la teleserie de Canal Sur sobre la vida de Diamantino García y en la película Toro, protagonizada por Mario Casas, José Sacristán y Luis Tosar, sigue haciendo una apuesta valiente por intentar hacerse un hueco en el difícil y competitivo mundo del cine, la escena y la interpretación. He decidido entrar y la verdad es que he entrado por la puerta grande, porque la isla mínima con 10 joyas, mar de plástico, está siendo un éxito de audiencia y de crítica, y luego hay otra película, que es Toro, que se estrena primero de año, donde tengo secuencia con Luis Tosar y José Sacristán. Entonces yo sé que estoy teniendo muchísima suerte, que hay mucha gente que me riñe, y me dice que suerte ni suerte, si es que tú ya llevas muchos años en esto y ya era hora. Y yo lo sé, pero aún así también soy consciente de que hay tantísimos actores, compañeros míos, actrices, que llevan luchando tanto tiempo, muchísimos castings, y a lo mejor se quedan ahí, ¿sabes? Y el yo está, porque además el director de Toro también tiene un Goya. Si Alberto Rodríguez cogió 10, Quique Maillo, que es el director de Toro, lo cogió en 2012, con la película Eva, el mejor director revelación. O sea que es que yo no me creo muchas veces la suerte también que yo estoy teniendo, suerte entre comillas. Desde Osuna Televisión felicitamos nuevamente a Ángela Vega por su valiosa capacidad artística, que le ha valido para ser de nuevo actriz en Mar de Plástico, y le deseamos nuevos éxitos en su destacada carrera cinematográfica. Un besito para todos, que yo no os puedo contestar a todos en el Facebook, pero que lo leo todo y me encanta que me sigáis y que os guste además lo que hacemos.